Buenos días, doy la bienvenida a Manuel Ovalde, que es el rector del Instituto Nacional. Muchas gracias Manuel por darte el espacio de poder conversar con nosotros esta mañana. Bienvenido, digamos, a esta entrevista. Esto está enmarcado en un boletín especial que estamos realizando sobre el trabajo que se está ejecutando en el Instituto Nacional a raíz del convenio entre la Universidad de Chile y el Instituto. Así que Manuel, bueno, bienvenido nuevamente a darte las gracias y quisiera comenzar preguntándote, ¿desde dónde surge este convenio de colaboración entre la Universidad y el Instituto? María José Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado conversar, siempre es un agrado analizar cómo se está desarrollando este proceso tan enriquecedor para el Instituto, sobre todo, y también por lo que he escuchado por parte de académicos de la Universidad, también para la misma Universidad en cuanto a haberse reflejado en una institución pública, digamos, de características similares en lo que es la educación, en la enseñanza media, digamos. Y él ha entendido también que el Instituto siempre ha sido un... ha nutrido de bastante recurso humano, digamos, potencial humano a través de nuestros estudiantes en la universidad. El convenio surge a partir... esto se empieza ya a conversar en el año 2019, cuando nuestra... termina... termina la rectoría de don Fernando Soto, que había ganado concurso durante cinco años, rector anterior, asume la profesora Lili Orel Padilla, ex-Seremia Educación, una mujer muy proactiva, que se enamoró del Instituto en ese tiempo que estuvo un semestre, el segundo semestre del año 2019. Ella inicia las conversaciones con Donenio Vivaldi, con la Universidad de Chile, porque ella necesitaba, digamos, buscar instituciones que pudieran apoyar al Instituto, porque el Instituto siempre se ha sentido hace unos años que están en una especie de crisis institucional, ¿verdad? Donde se está redefiniendo su cultura, su identidad, sus procesos pedagógicos. Entonces, ella en el afán de buscar, digamos, ayuda, orientaciones, guía, es que llega a la Universidad de Chile y desde el 2019, digamos, empieza a pensar en esta especie de apoyo, lo que termina finalmente en un convenio entre la Universidad de Chile y la Municipalidad de Santiago, ¿verdad? Con directo, por supuesto, como directo beneficiario del Instituto Nacional. Esto se inicia el año pasado, el año 2020. Se desarrolla y se establece un pilar de trabajo, ¿verdad? Perdón, un sistema de trabajo denominado los siete pilares, que son pilares de trabajo que van desde la convivencia, el proyecto educativo, equidad de género, ¿verdad? Se componen distintas comisiones integradas por comunidad del Instituto, profesores principalmente, directivos, algunos apoderados, en algunos casos asistentes a la educación, con académicos de la Universidad de Chile, expertos en las áreas de los distintos pilares. Manuel, nosotros como Centro de Estudios Saberes Docentes estamos enfocados principalmente en trabajar con ustedes en el pilar de género, tal como tú hablabas, digamos, de los siete pilares, nosotros estamos trabajando en el pilar de género. Entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido este año, digamos, donde ingresaron niñas al colegio? ¿Cómo ha sido este trabajo con la comunidad educativa? ¿Verdad? ¿Y cómo lo ves, digamos, cómo ves esta proyección para lo que queda de este año, el próximo? Yo diría que el pilar de género ha sido el pilar más activo que hemos tenido dentro de los siete pilares, ¿verdad? Porque este año ha sido un año mucho más intenso en lo que ha sido la conectividad sincrónica con los estudiantes. Por lo tanto, el tiempo de nuestros profesores es súper acotado. Hemos hecho malabares para poder encontrar los espacios de reunión, de revisión, de diagnóstico. Estamos de vuelta a vacaciones de invierno, vamos a implementar una encuesta masiva a todos los estudiantes, 4.000 estudiantes de nuestra institución, para poder ir recogiendo información en relación al diagnóstico que queremos hacer y cómo proyectar de mejor manera y a corto, medio y largo plazo este convenio. En ese sentido, yo debo decir que el pilar de equidad de género ha sido el más activo en el sentido de que han tenido reuniones muy constantes y han hecho actividades muy visibles para la comunidad. Y yo creo que el contexto un poco los ha respaldado a las integrantes del pilar y los ha tampoco, diría un poquito también, obligado a estar bien presentes. Nosotros este año nos pilla un poquito de sorpresa el ingreso de las chiquillas. Quiero decir en el sentido que se estaban haciendo todas las gestiones con la Cerem y con el Ministerio de Educación, pero en algún momento habíamos perdido un poquito la esperanza porque ya se iniciaba el año escolar, llevábamos ya dos semanas de marzo y la resolución aún no salía, entonces esto ya se estaba proyectando para el año 2022. Sin embargo, ya con una gestión bien rápida por parte de la Dirección de Educación, se logra esta aprobación, digamos, el decreto, y finalmente pudimos abrir el Instituto de las Niñas. Entonces, esto fue como bien, encima hicimos un proceso de matrícula muy rápido, teníamos nosotros reservado aproximadamente 300 cupos, de los cuales indudablemente por lo avanzado que ya llevaba el año, llegamos a los 200 aproximadamente. Esperamos que el próximo año también podamos, como lo vamos a abrir desde un principio, tener mejor matrícula en relación a las niñas. Por lo tanto, en ese sentido, el trabajo del Pilar de Equidad y Género tomó especial relevancia porque, claro, fue un momento histórico para nosotros. El Instituto, después de 208 años, abría las puertas a las niñas, era un colegio ya plurigenérico, recibíamos chiquillas en el nivel de séptimo, por lo tanto, lo que se podía hacer desde este Pilar de Equidad y Género, que tiene que ver incluso con construir, se ocupa mucho la palabra de construcción, y es verdad, en nuestra institución nosotros necesitamos de construirnos como institución que lleva 208 años educando solamente a varones. Por lo tanto, desde el diálogo, desde el lenguaje que ocupamos profesores y profesoras al interior del instituto, nuestro estatus, nuestra interacción, necesitaba ser reeducada. Y en este sentido, lo que ha hecho el Pilar ha sido espectacular. Porque, por ejemplo, partimos el año y yo llevaba dos semanas de rector, estaba recién viendo cómo organizar este buque, me llaman del Pilar, me dicen, tenemos la estudia lista, Día de la Mujer, 8M, y tenemos una serie de talleres y charlas para hacer durante toda la semana. Yo reviso y eso, tal vez, había un programa espectacular de trabajo, dirigido a profesores, a estudiantes, dirigidos a profesores, y eso es lo que me gusta mucho del trabajo que está haciendo el Pilar. Se enfoca también mucho en la especialidad del profesor, es decir, la equidad de género desde la ciencia, la equidad de género desde las matemáticas, y la equidad de género desde las humanidades. Y me gusta eso porque, en ese sentido, un poco se le habla en el idioma, que el profesor es su especialidad, pero se le va inculcando en lo que es el lenguaje, la equidad de género, y el cómo nosotros poder dejar ciertos dogmas, o digamos pragmatismos, o que tenemos nosotros instalados, ¿verdad?, en nuestras prácticas. Por lo tanto, eso se realiza en marzo, y luego, bueno, inmediatamente hemos tenido distintas charlas, el Pilar ha sido muy activo en ese sentido, en ir incluyendo a la comunidad en lo que es la equidad de género, en ir enseñándonos, porque realmente nosotros tenemos una cultura muy machista, yo lo tengo que reconocer y lo hemos discutido nosotros abiertamente. Puede no haber mala intención, lo que falta es educación, lo que falta es aprender. Y en ese sentido, el trabajo que ha hecho el Pilar ha sido súper, súper importante. Manuel, y cuéntame, ¿cómo ha sido la recepción de la comunidad educativa a este trabajo que se está realizando? ¿Han habido focos un poco de resistencia? ¿Está todo el mundo como abierto a estos cambios? ¿Cómo lo has visto tú? Yo, mira, yo creo que nadie en este momento puede resistirse a los cambios y ante el contexto. O sea, el contexto nos obliga a cambiar. Nosotros no podemos mantener, por ejemplo, un currículum sesgado, un currículum sexista si estamos educando niños y niñas. Nunca debe haber sido, ¿verdad? Nosotros a veces somos muy responsables también de ir fosilizando, digamos, actitudes sexistas que lo hacemos desde la ignorancia muchas veces. Incluso este proceso nosotros, a mí incluso lo personal, me sirvió para analizar mi práctica. Yo no me considero una persona que sea discriminadora ni que tenga sesgos de género. Lo creía. Pero después de asistir a un par de charlas, yo me empecé a dar cuenta que efectivamente yo tenía incluso a veces comentario o algún chiste, como tú trabajas con puros hombres en clase, tú tenías algún chiste que podía hacer. Y ahí yo me di cuenta, en realidad ese chiste no puede ser. Lo que yo les tiraba a los chiquillos es decir, no, porque eso es un chiste que tiene un tinte sexista y que yo no lo puedo, digamos, naturalizar, normalizar. Entonces, incluso a mí me sirvió mucho analizar mi práctica. Entonces la invitación que se le hacía a los colegas es, colega, no lo invitamos 100% que cambie su práctica, usted no está mal. Lo invitamos a reflexionar. Todas las invitaciones que nosotros hacíamos son invitaciones a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a mirarnos, a mirar nuestras prácticas y a ver si nos estamos ajustando o no. No, el desafío, y es lo que ha hecho el Pilar en este momento con sus actividades, es invitar, es invitar primero a reflexionar. Si no, este año no vamos a cambiar, no vamos a cambiar nada, pero este año vamos a instalar la discusión, vamos a instalar la reflexión. Y yo siempre lo he dicho, esto que te comentaba a ti, lo dije en los consejos generales, a todos los profesores, a mí me sirvió, a mí me sirvió para cambiar una pequeña cosita, pero que no estaba bien. Entonces, si podemos ir avanzando desde esa mirada, en general lo que yo veo, después de las charlas y de la actividad y los talleres que se han hecho, es que la recepción ha sido positiva, se agradece el espacio, se agradece la posibilidad de poder reflexionar. Pero estamos en un proceso, yo diría, todavía de sensibilización. Estamos todavía sensibilizando la comunidad. ¿Dónde crees tú, entonces, que está el nudo central en la movilización del cambio de prácticas con perspectiva de género que requiere el Instituto Nacional? Yo creo que están las personas, principalmente en nosotros, en quienes construimos el Instituto, en nosotros, en nuestras familias, ¿verdad? Hay colegas, hay apoderados que el es, el niños, niñas, niñas, les choca mucho desde el lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros lo discutimos, no usemos el niñez todavía, si se choca y genera resistencia para entrar en la conversación, entonces, dejémoslo un poquito de lado, en algún momento se va a naturalizar. Yo creo que el principal no está en nuestra crianza, en el fondo, en aquellos que somos un poquito más, no tan jóvenes, pero que estamos ahí como en el medio. Entonces, nos podemos abrir, pero todavía tenemos, somos, digamos, en algún sentido, producto de cómo fuimos criados. Y Manuel, dime, ¿qué cambios has observado tú, durante este año, digamos, en la cultura escolar, y en la práctica, desde el ingreso de estas 200 niñas, que indican? Porque además, les tocó ingresar desde la virtualidad, o sea, también ha sido como distinto. Claro. Claro. Mira, yo diría, es difícil todavía percibirlo, así como en el ambiente, porque estamos en un colegio 100% virtual, desde el año pasado, por lo tanto, claro, ingresan las niñas, para mí, la primera vez que doy la charla a las niñas, fue impactante, tener chiquillas de séptimo en la pantalla, porque tú estás acostumbrado a ver solo varones, eso ya era, para uno era impactante, pero... Una consulta ahí, perdona que te interrumpa, ¿ingresaron solo a séptimo? Solo a séptimo, sí, sí, se abren los espacios solo en séptimo, pero estas chiquillas de séptimo, el próximo año ya estarían en octavo, y abrimos la matrícula para séptimo, entonces ya, la cantidad de niñas en el colegio va a aumentar, ¿ya? Entonces en este momento estamos hablando de 200 niñas, que están en un universo de casi 4.000, entonces son muy poquititas, pero en ese sentido, es difícil captar así como lo que pasa en la cultura, digamos, institucional, cuando estemos en la presidencialidad, indudablemente, ahí yo creo que se va a notar un poquito más, pero yo creo que el principal cambio que se da, tiene que ver con una inyección de adrenalina, de energía, a la institución, una institución que estaba ya agotada, que veníamos nosotros de tantas peleas, que en el 2019 tuvimos muchas interrupciones por protestas, dentro y afuera del colegio, el 2020 la pandemia, el 2021 lo mismo, entonces una institución agotada, una institución que golpea también por la presa, cuando dice el instituto sale de los 100, siempre, siempre el instituto se lo está dando, digamos, por situaciones negativas, entonces cuando ingresa la chiquilla y nosotros empezamos a escucharla con las expectativas que vienen, ellas vienen prácticamente muchas de las chiquillas que nosotros entrevistábamos o que conversábamos, como que entraron a Harvard, o sea que ellas van a seguir prácticamente siendo lo máximo, entonces tenían unas expectativas tan altas del colegio, en cómo podían desarrollar sus habilidades en lo musical, en lo artístico, en lo científico, y luego después de un mes hemos hecho seguimiento, dentro del trabajo con los pilares, por ejemplo el Pilar de Género también tiene un trabajo, aquí está haciendo un seguimiento con las chiquillas, ver cuáles han sido sus experiencias, y siguen motivadas, los profesores son maravillosos, dicen nos exigen, mis compañeros nos han recibido súper bien, entonces en ese sentido, el principal cambio que ha generado el ingreso de las chiquillas al colegio es eso, es como que a nosotros nos motivó, fue como una inyección a nuestra autoestima, decir mira en realidad, qué bueno que las niñas tengan esa mirada, y como que están empujando a los profesores, y a todos nosotros un poco a motivarnos, y a seguir con el trabajo, entonces yo creo que ese fue como el principal cambio, desde la mirada como anímica en la institución, ahora desde la mirada de género, por supuesto, porque por suerte nosotros digamos, gran parte de los profes que están trabajando en el nivel de séptimo, se ha abierto bastante a esto, han estado en la charla, y han ido yo creo que tratando de ajustar desde el lenguaje, hasta cómo se está trabajando el currículum, en el nivel de séptimo ya de una manera un poquito distinta. Manuel, y dime, ¿se ha hecho algún trabajo con los apoderados? ¿Están los apoderados involucrados también en todo esto? Claro, o sea, se han trabajado, mira, lo que hemos priorizado, han habido charlas también de equidad para los apoderados, incluso desde cuando nosotros, esto se viene trabajando también en conjunto con la Universidad de Chile, también desde, yo diría, el año 2017, 2018, cuando empezamos, cuando se instala la discusión del modelo plurigenérico del instituto, nosotros tuvimos que hacer conversatorios, charlas, paneles, con toda la comunidad, finalmente cuando el instituto vota que quiere migrar al modelo, era porque ya había habido una conversación, una discusión, por lo tanto con los apoderados eso ha sido efectivo, se ha hecho, este año también, bueno, se han recibido y apoderados, entonces desde los profesores jefes también se ha trabajado bastante esta mirada, y en el nivel de séptimo, y principalmente también con los apoderados, lo que hemos privilegiado este año, tiene que ver más que nada con el tema de las emociones, manejo de emociones, control de emociones, gestión de las emociones. Bueno Manuel, muchísimas gracias, agradezco mucho tu tiempo, de poder conversar con nosotros, entonces quisiera invitarte, digamos, a un mensaje final, que le quisieras dar a lo mejor a la comunidad institutana, a través de nosotros, a través de esta entrevista, para ya ir cerrando. Quiero, a través de ustedes también, bueno, agradecer a la universidad, por la posibilidad, que nos están ofreciendo, de aprender de ustedes como institución, ¿verdad? Quiero comunicarle, o contarle a la comunidad, desearle, agradecerle, porque hemos terminado un semestre, estamos nosotros ahora en el proceso de vacaciones de invierno, entonces la comunidad está descansando, que es un merecido descanso para profesores, asistentes, nuestros estudiantes, y nuestros apoderados, porque ha sido un semestre extremo, muy, muy ardo, trabajos de clases sincrónicas, digamos, con el profesor, mucha conectividad, mucho trabajo, muchas evaluaciones, y nuestros chiquillos están respondiendo, como siempre, nuestros profesores también, entonces yo lo que quiero pedirle a la comunidad, es mucho ánimo y esfuerzo, para poder superar esta pandemia, ya el instituto nos está esperando, para que podamos regresar, y volver a nuestros procesos educativos, ya de manera presencial, ojalá cuando esta pandemia ya haya pasado, y tengamos la seguridad de poder estar juntos nuevamente, de celebrar los ritos, de cantar el himno en el colegio, de estar en clases, de jugar las pichangas en el patio, se está pintando la cancha central, para que cuando los chiquillos vuelvan a encuentren su colegio bonito, así es que yo les pido paciencia, ánimo, resiliencia, que es lo que el instituto tiene, es lo que caracteriza a nuestra comunidad, son familias, son estudiantes, son profesores muy resilientes, muy resistentes, que a pesar de todo, siempre están confiados, en que lo que dice nuestro lema, el trabajo todo lo vence, es lo que nos dirige, así es que yo agradezco la posibilidad, de poder dar este mensaje, y agradecerle también a la universidad, esta hermosa posibilidad, de poder ir construyendo en conjunto, también un nuevo instituto, que se está redifiniendo, su identidad, su mirada, es el futuro, esperamos que el instituto cumpla 200 años más, vamos a empezar en agosto, el mes de nuestro aniversario, así es que, eso, solo palabras de agradecimiento, para ustedes, como institución también.